Hola, soy Eric Jibo de ericjibo.com Ha visto que sale una esquinita, ya no abajo donde salían los anuncios de YouTube Hoy te voy a presentar esta cámara que hace meses que me suplican que haga una review de esa cámara Que es la Sony ¿Qué Sony? Pues no sé, porque una cosa muy rara Es que Sony no lo tiene escrito en ninguna parte de la cámara Porque, no sé, todo el mundo pone sus nombres en su cámara, pero ellos no Por lo que tengo apuntado Es la famosa HS400V, que es una cámara bridge Entonces te voy a contar un poquito mis impresiones Y a la vez que voy contando, verás pasar fotos o vídeos que yo he hecho Y lo paso, no me verás a mí, es más interesante ver lo que hace la cámara, ¿no? Entonces te voy a contar un poquito mis impresiones Entonces voy a soltar la cámara para no tenerla, para tener la mano libre para mis notas Pero primero te voy a enseñar un par de cosas, ¿no? Entonces de tamaño, la cámara está bastante bien, ¿no? Con una buena toma en mano No te olvides suscribirte a mi canal YouTube, youtube.com Barra ericjibo Estoy en plena naturaleza, estamos aquí en Tenerife, por cierto Si oye un coche que pasa, es que estamos en un camino Porque me hacía gracia, ¿no? De estar ahí perdido Ya pasó el coche, sigo Vale, entonces De ergonomía está muy bien la cámara El tamaño, todo, ¿no? Decir que es una cámara que tiene un zoom Un sensor de 20,4 megapíxeles Tiene un objetivo cal 6 Que no es cambiable porque es una cámara bridge Va, es lo que llaman un 50X Que recuerdo que 50X o 10X o 20X No significa absolutamente nada Porque no se sabe dónde se parte y dónde se llega Entonces yo sí te lo voy a decir Es una cámara que parte de 24 milímetros Y va hasta el equivalente de un 35 milímetros full frame Parte de 24 milímetros Y va hasta, en óptico, hasta 600 milímetros Y en aumentado digital hasta 1200 milímetros Es decir que es una cosa realmente bestial Realmente impagable si fuera para una cámara reflex La apertura empieza en 2.8 Cuando tú estás a 24 milímetros Y va hasta 6.3 Cuando tú estás a 600 milímetros equivalente Es decir que no es un objetivo muy luminoso En toda la longitud del zoom Sino solo en la parte más de mayor angular ¿Es un problema? Pues sí, no Sabes que yo soy un fan de la Lumix FZ300 Que ella sí tiene 2.8 en toda la longitud del zoom Mis impresiones Mi primera impresión Pues le voy a... Así Se voy a enseñar lo que no me gusta de la cámara en sí Como puede ver La pantalla es inclinable Así Pero no es girable No le puede dar la vuelta Hay gente que le gusta más esto Y gente que menos Yo en mi opinión me gusta más Como pueda dar la vuelta entera Aunque dicen que eso es mejor Porque no hay tanto cablecito dentro Que se puede romper con el tiempo Ahora le voy a contar lo que me gusta y no me gusta Entonces El enfoque es bestial Va súper rápido O sea, realmente como el rayo O sea, enfoca pof y ya está ¿No? Y con mucha luz, con poca luz Va súper bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El zoom, para mí el zoom es excelente Porque claro, una persona que no quiere comprar otros varios objetivos Como sería una reflex o una micro 4 tercios Pues eso es ideal, porque con eso le hace todo Desde grande angular hasta un teleobjetivo muy potente La calidad de la foto me parece muy buena Foto y video me parece muy buena La calidad del picado, lo que se llama nitidez y tal Me parece una buena calidad, una cámara que va muy bien Eso me ha gustado En videos, yo he grabado videos como puede ver Seguramente mientras hablo está viendo un video Quizás el del avión que ateriza, no sé Parece realmente que estamos viendo la tele en alta resolución La calidad es realmente, realmente buena Luego la ergonomía Tenerlo en mano, pues va muy bien La verdad que va muy bien Tenerlo en Africa la ergonomía está muy bien pero hay algunas cosas que a mí a nivel de ergonomía no me ha gustado por ejemplo el zoom, tengo acceso al zoom o en este botón o en la anilla esa que está compartida con enfoque manual en caso que quisiera hacer enfoque manual yo veo que tarda en arrancar eso, la anilla, como que tarda luego si estoy usando la cámara en manual no es muy práctico si por ejemplo estoy en prioridad apertura, pues entonces yo muevo la rueda aquí y me va a cambiar la apertura si estoy en prioridad de velocidad cambio aquí y me cambia la velocidad pero si estoy en manual, es decir que quiero tocar los dos factores el botón para poder cambiar una y otra no es práctico, te dirás hasta aquí abajo es verdad que estoy mal acostumbrado por cámaras profesionales que tienen un botón dedicado para cada cosa, pero incluso algunas reflex APS-C el botón está más cerca del otro, es más fácil eso no es tan práctico vale, eso es una cosa que no me ha gustado tanto luego, una cosa que es inadmisible que no lo entiendo y hasta yo me pregunto si los señores de Sony han utilizado la cámara el cargador o sea, vamos a ver yo ya lo vi en una Nikon una P600 que nunca publiqué el vídeo sobre el tema porque me seguía enfadando esa serie entonces esta el cargador no es un cargador que tú saca la pila y la pone a cargar no, es un cargador de ahí sale un cable USB y ensufa el cable USB a la cámara es decir ¿qué pasa si yo quiero cargar cuatro baterías? pues tengo que tener la cámara dedicada a cargar las baterías y eso es una estupidez si estoy de viaje llego por la noche y al hotel por ejemplo y a lo mejor quiero revisar las fotos pues no tengo bueno, puedo hacerlo cargando la batería pero ¿qué pasa si quiero cargar varias baterías o me voy durante el día y no puedo dejar la batería descargada cargando en el cargador normal donde se enchufaría directamente se pondría directamente la batería dentro no, tengo que entender el cable enchufado a la cámara y eso me parece una estupidez realmente yo lo podría entender el ahorro si fuera directamente enchufar la cámara a la pared al enchufe a la pared pero es que no además hay un adaptador una cajita cuadrada donde entra el cable de la pared del enchufe a la pared al cable USB que va a la cámara me parece absurdo ya comenté lo de cambiar la apertura de la velocidad que no me convence mucho el botón no es muy práctico y luego la pantalla inclinable que a mí me gustaría más que fuera totalmente articulada sino para mí es una cámara realmente los resultados son excelentes es el tipo de cámara que yo sí recomiendo sin reserva para la gente que no quiere gastarse dinero en una reflex porque luego no tiene presupuesto para objetivos adicionales y además alguien que quiera hacer fotos familiares por ejemplo el niño jugando en el campo de fútbol le hace falta a lo mejor un 300 o 400 milímetros cosa impagable en reflex aquí sí lo tiene así realmente me ha gustado las fotos de nocturna el ruido está bastante bien controlado y me ha parecido un resultado muy muy bueno es decir que sí la recomiendo sin reserva gracias por ver el vídeo te recuerdo que te apuntes al canal youtube youtube.com barra ericjibó mi página web ericjibó.com el blog ericjibó.com barra blog el facebook facebook.com barra ericjibó foto el twitter ericjibó el instagram ericjibó y no te olvides visitar mis cursos en vídeo ericjibó.com barra cursos online muchísimas gracias y hasta pronto me olvidé gracias a fotosura fotosura.com por prestarme la cámara y probarla muchísimas gracias y hasta luego